Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo vídeo de Minecraft Hola, hola Bueno, hace un montón de tiempo que no subíamos un vídeo de Minecraft con nuestras skins normales Y muchos de vosotros me habéis dicho, Elias, ¿cuándo subes más vídeos de Minecraft pero con skins normales? Pues aquí estoy, estoy con Masi, con Witherundering, también estoy con Panky Yo, 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 Elias Y con la tortuga ninja, ¿qué? ¿qué pasa? Que tengo que ponerle todo el ice, tío Ah, vale, venga, ponlo, compañero Mira, para este vídeo tiene que haber 100, es broma Tiene que haber 1500 likes, es que me veo más arriba, tío Y rufles, ¿cuántos rufles, amigo? ¿Cuántos rufles? Panky, ¿cuántos rufles? ¿Cuántos rufles? ¿Y rufles? 10.000 Panky, ¿qué te ha pasado en el pelo? ¿Qué? Panky, no tienes ni un pelo de tonto, ¿eh? No, oye, pero la tortuga ninja quiere jugar con nosotros Bueno, chicos, pues 1500 likes para que sigamos subiendo de vez en cuando algún vídeo con nuestras skins normales ¿Qué estáis haciendo? Me estoy todo de punto loco Y bueno, vamos a jugar Marder Mystery, chicos Así que vamos a la de 3, 1, 2 y 3 ¡Let's go! Bueno, chicos, pues ya estamos aquí en uno de estos mapitas nuevos Que alguna vez creo que ya habrá salido Si no me equivoco Perdón por cortar, pero este tío me compió la silla Eres tú, pero en comunista, ¿no? Algo así Madre mía, cómo me gustan los rojos Empezamos fuerte ¿Cómo me gustan los rojos? Yo soy más de lo verde, tío Oye, oye, me da a mí que alguien es inocente Yo soy inocente, ¿eh? Os lo juro Uy, ha muerto alguien ya Yo también soy inocente ¿Y si nos vamos a esquiar? ¿A dónde quieres ir a esquiar, Nacho? No sé, a Andorra Andorra, nuevamente Que haya todo un poco, tenemos todo uno ¿Pero Andorra dónde está? Para que la gente lo sitúe Porque se habla mucho de Andorra, pero la gente no sabe dónde está realmente ¿Entre qué país es esta? Andorra se encuentra como entre España, entre Cataluña, entre el país de Cataluña y entre Francia Arriba tiene a Francia entonces, ¿no? Sí, efectivamente Abajo tendría a Cataluña, que actualmente ahora mismo es una república Quizá cuando subamos el vídeo, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? Un slime rojo Es un slime rojo, ¿eh? Joder, tío, ¿qué pasa? ¿Steve y slime rojo en Minecraft? ¿Lord? ¿Qué te pasa, Nacho? Nada, tío ¿Qué te pasa? Que tengo un déjà vu, no sé, esto me recuerda a algo ¿A qué? ¿Y si Steve rojo tiene la siguiente, será Steve rojo cojo? ¡Lol! Pues depende, depende si le afecta a la pierna o no ¡Mojo! ¡Mira, mira, mira! Si le tiras agua es mojo, Steve rojo cojo Y si moja de verdad y en plan ya es coge y... ¡Lol, tío, me ha liado! Bueno, tú a ver que para poder escoger tiene que ser... Y si luego después de mojarlo lo metes en tu casa es a cojo Después de que mojo a Steve rojo cojo Y me lo cojo ¿Así es un puto o te pasa algo, tío? Vale, yo no veo al asesino, ¿eh? ¿Sois el detective de alguno de vosotros? No, no, pero te digo yo que sé porque lo voy disparando a uno Por favor, que el detective no me pille porque... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nacho? ¿Puedes repetir eso? ¿Mojo, Steve, detective rojo, slime cojo? Oye, tío... ¡Qué pesado, Nacho! ¡Te repito más que un puto disco rollado, tío! Elías, amigo, no sé si te ha dado cuenta ¡Oh, tío, tío! ¿Qué pasa? ¡Me ha robado el lodo, tío! Esto creo que ha resultado en la acumulación de Family Friendly Yo creo que hemos llegado a este punto, ¿eh? ¿Steve rojo me roba el oro cojo? No pasa nada, no pasa nada Estamos con las skins normales, compañeros Todo está permitido ahora mismo No somos ni William, ni Bebekan A ver, a ver Si Pankry skin es un rato, pero... A ver... ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 me refiero... No, a ver... Me refiero por las 5... ¿Masi rojo mata a Pankry rojo cojo? ¡Ya te cae el coño! Tío, pero... ¡Ah, vale, ya lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Es que Pankry, ¿qué es ese? ¿Quién es? ¡Ah, este! ¡Cuida! No le he dado, soy más malo ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¡Ya, pero, pero! ¿Qué ha pasado, tío? ¡Es Masi! ¿Qué no? ¿Qué no? Yo no soy, que yo no soy ¡Mátale! ¡Que yo no soy! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Me dice eso ¿Ha resucitado? ¡Que es Masi! ¡Que es Masi! ¡Que es el rojo! ¡Que no! ¡Que ha pedido! ¡Y sale con el rojo! Que sí, que ha pedido una maldición de esas y le han dado que pueda resucitar, ¿no? ¡Es Steve rojo, cojo, tío! Creo que lo he dicho Que no es Steve, es un slime Ah, pues Steve rojo se convierte en el slime rojo y nos mata ¿Eh? ¿Va a Ingram? Se llama Asean Teo ¿Qué es? Como lo de Teo va al parque pero en versión balos chinos, ¿o qué? Teo va a Burden Mystery a matarte No sé, tío, va al... El vídeo que nos borraron de YouTube Oye, tío... Yo no lo... Ah, vale, está ahí Está ahí, ya lo veo Es ese, mira lo que está con el arco, ¿ves? Cuidado, Lías ¡No le he dado! ¡No le he dado! ¡Le mato, Lías! ¡Mátalo! ¡Mátalo, compañero! ¿Por qué? Me voy, eh, me voy ¡Mátale ya de una vez! Tú, muévete, que te van a matar No me... No me mata Oye, aquí hay un Alex ¿Qué le pasa? Parece súper cabezona, ¿sabes? Porque parece súper finito su cuerpo Voy a pedir una maldición, chicos Lo siento Me recuerda a ella Vamos a darle A ver ¿Qué me ha tocado? ¡Ostras! ¡Qué viene, qué viene! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué rojo cojo! Me han roto la scoreboard Me lo ponen, ¿sabes? Me han roto... O sea, que ya no tienes puntuación Mejor que te rompan la scoreboard O sea, que te rompan la cabeza Ah, pero no tengo... No tengo puntuación ahora Aunque gane O como... No entiendo O simplemente... A ver, que sin más No ves cuántos inocentes quedan Vale, compañero ¿Por qué no pasa? ¿Por qué nadie mata al Slime? Ya lo mató ¡Ah, ya está! Ahí estamos Madre de mío Ahí pa' matarle ¿Slime rojo graba gameplay en Minecraft y muere? ¿Maldición? ¿Maldición? ¿Se convierte en Steve rojo? ¿Eh, no? ¿Vídeo maldito de Minecraft? ¿Slime rojo mata a todo el mundo? ¿Y cojo su cuerpo y lo arrojo? ¿Veo vídeo de Slime rojo a las 3 y 33 de la mañana en Minecraft? ¿Conseguimos derrumbar el gran muro? ¿Grabando de Mystery a las 57.47? Vale, venga Vamos a por el mapa del oeste ¡Ya! ¡El oeste! ¡Ya lo sale! ¡Ya lo sale Slime rojo! ¿Slime rojo desaparece después de matarle? No me lo siento ¿Slime rojo se convierte en chica gamer Minecraft? ¿Slime rojo va al desierto y mata a todo el mundo que hay en el desierto? No, porque no está Desapareció Oye, pero el punto curioso de esto es que estaban los vaqueros y estaba la otra parte Los pantalones de pitillón Estamos mal, estamos enfermos chicos, lo siento Lo siento Ya está, ya se pasó la locura Ahora a jugar normal Eso es Ahora a jugar bien Menos mal que están Masi para poner orden Un murder misterio Murder misterio Como las puertas de la ley Voy a coger un caballo Hasta que lleguen a hecho el asesino y nos mate Bueno, voy a escoger a un caballo Porque si digo voy a coger a un caballo suena como muy raro, ¿no compañeros? Sí, era un poco zofílico Pero, ¿dónde estáis? Estoy Pues cabalgando Oye, Elías, mañana acuérdate de meterte en YouTube porque el video te va a salir en amarillo Mira, Elías, Elías, ven aquí, Elías Atrás ¿Qué pasa? Mira, mira quién es, mira quién es ¿Quién es? Ay, vamos a ir a la cárcel Pero porque es blanco Por un motivo que no esperaba No, ese no Mira, ahí está ¿Quién es? ¿Qué está haciendo? ¡Oh! ¡Pran! ¡Pran, no es wrong! Sí, le he visto ¡Corre, corre, corre! ¡Va de verde! ¡Corre! ¡Wittestunderfalso, corre! ¡Que te van a matar! Esperaba ir a la cárcel por otros motivos No me voy a dejar el tipo de comentario ¿Por qué tipo de motivos, Nacho? Por atropellar a ancianitas que cruzan pasos de cebra Eso está muy feo Pues yo no tenía el candel, tío Ah, pues por eso Pero yo tengo un coche y tú no ¿Qué coche tienes, Nacho? Cuéntanos Uno muy caro ¿Cuál? No, no, no ¿Cuál? Te puedo decir el precio ¿Cuánto? Pero porque yo soy modesto ¿Cuánto? Poco A ver Cinco cifras Un poquito ¿Cinco cifras? ¿No eran seis? ¿Me dijiste? A ver Ah, vale, vale Vale, eso yo creo que me acordaré de cortarlo, vaya No creo que pase nada No No, no ¡Habloque! ¡Habloque! ¡No, no, no! No lo voy a cortar No sé cortar Pero aquel cordón umbilical ¿Alguien que te lo comiste? ¿Pero qué haces? ¿Qué te pasa en la cabeza, Nacho? No sé Venga, vamos, vamos, vamos Ya Es que esto ya se ha convertido en un duelo de youtubers, eh O sea, ha sido como Pim, pam, el beef Todo volando por ahí ¿Dónde está? No lo veo ¿Pero quién es el asesino? Está ahí, está ahí Lo veo, lo veo, lo veo Ah, es que va vestido de verde, ¿no? ¡No! Pensaba que iba a seguir andando ¡Ha fallado! ¡No! Ya está Sí, han matado al asesino Lo hizo, lo que lo hizo Lo hizo ¿Steve rojo posee a hombre verde? ¿A Steve verde? ¿Hombre verde se convierte en Steve verde después de que Steve rojo le mate? A ver, ahora ya toca el azul y el amarillo, ¿no? Steve rojo forja una respuesta Ah, pues el siguiente Son los colores del parchís El siguiente es... Es más, sí El amarillo ¡Ojo! Y luego... A la forma de que sea el asesino Y luego el más azul soy yo O sea que... No, soy yo el más azul Porque tengo la camiseta azul Tengo la camiseta azul Soy el más azul Que soy el príncipe azul De todas las camisetas ¿A ti te gustaría ser mi príncipe azul, Masi? Ojalá ser el príncipe azul De alguien Nacho, ¿te gustaría ser mi príncipe morado? No, pero me gustaría independizarme en este grupo ¿Cómo? Ah, ahora entiendo lo del morado ¡Lolo! 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 Se nos va la cabeza Bueno, a ver, es culpa mía Porque antes de grabar yo les he dicho Da igual, haced lo que queráis Y eso pues... En este grupito es algo peligroso Claro, porque yo si me desato, ¿sabes? Pues me desato Los cordones Cuidado con los cordones Eso, eso Oye, ¿no sería siniestro que tu hermano gemelo malvado fuera el asesino? Y tú, ¿qué es Nacho? Claro, a ese me refería Muchas gracias, Masi Creo que sé, ¿no? Hola, soy Masi Tengo cuatro de seis Tito Masi No, él no es el asesino, eh ¿Cómo se ha ido? En vez de cámara blana ¡Sí, joder! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es... es... 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 es Wittesunder.exe.exe ¡Este, ¿dónde puntais? ¡No! ¡Me va a matar! ¿Steve Rojo posee amigo de Wittesunder, se vuelve malvado y mata a todos? ¿Y cuál es el problema? ¡Ah! ¿Qué le he visto? ¿Qué le he visto? ¿Qué le he visto? ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo he matado! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Danshot! ¡Thomas Wolff! ¿Qué? No, ¿qué has dicho? ¡Ay, mira! ¡Está! ¡Parece que esté llorando! ¡Parece que esté llorando! ¡Ese, ese! ¡Pobrecito! Nacho, Nacho Venga, mira, estamos en Hollywood, tío Ahora puede estar Masi para hacer sus guiones ¡No! ¡Almodó! ¡Almodó! ¿Cómo era esto? ¿El casco aquel era del color azul? ¿Ponte un casco azul? ¿Era eso? ¿Pero qué haces? ¡Para ya! No sé de qué estoy hablando ¿En serio? ¿No era lo de Naciones Unidas? Sí, ¿los cascos azules? ¿Eso? Ah ¿Pero por qué? ¿Le estás como insinuando que hay algún tipo de conflicto en el que tienen que intervenir? ¡Ese, ese! ¡Ese, ese! Este tío es tonto Mira, qué bonitos Qué bonito mapa Qué lindo Uy, ¿qué ha pasado? Oye, ¿estoy juntos? No Mira, me voy a tirar en tirolina ¡Hola, Elias! ¡Te veo! Yo sé alguien que se está tirando, pero sin paracaídas Yo solo voy a andar por la carretera Oye, me está siguiendo alguien No, Elias, no te preocupes Voy a hacer el bien por la humanidad ¡Eres tú! Lo he hecho ¿Eres tú, Pancree? He hecho el bien por la humanidad Pero de qué vas matándome O sea, que ha tocado la ficha azul ahora mismo Nos quedaría la amarilla, que es Masi Efectivamente Pancree, mira, estoy aquí atrás No me mates No, no, sí Ya cumplió mi objetivo Mira, voy a matar al Wittest Thunder Malo Uf, casi me cruzo Ahí está, lo he matado ¿Lo has visto? Qué buen asesino soy Hay uno que dice I'm murdered So find and kill me ¿Habéis visto? Kingless de... Le gusta morir a ese, eh The Cambridge Sí, es como... Como que llama la atención para que lo maten, ¿no? Claro Esa, eh Elias Dime ¿Puedo deructar? Eh... Sí A ver Sí, puedes ¡Corre, corre! No quiero ¿Puedes? ¿Puedes? ¡Explosione! ¿En serio que puedes? De verdad Sin repercusiones para tu canal Di por qué Eso di por qué ¡No! ¡Ay! Cuida, cuida, cuida Que explota todo Es que Como cuando me pongo travieso En los vídeos ajenos Me paso Pues Elias inventó un modo Para que yo no me pase tanto Sí, es como que... Que ese me lo devuelven Velo por su bien, realmente O sea, soy buena persona Claro, por lo tanto Yo tengo que controlarme Por eso estoy... En verdad soy como tu papi, eh Sí, por eso no estoy haciendo Ahora mismo chistes Sobre diferentes bandos Por el estilo Y por eso no lo has hecho En ningún momento Es verdad, Nacho Que a ver Que me piro a Bélgica Y no pasa nada Aquí evadimos los castigos de grabación Pues Bélgica es muy bonita Fuera de coña Ya Yo es que a mí me gustaría visitar Auschwitz Creo que él se decía Hola, me ha hecho un fantasma Oye, ¿por qué me esquiva? No lo sé ¿Qué has dicho? Me iba a decir No, un youtuber de una serie Ah Ah, eso adelante Siéntete libre No, no, no Be free Oye, Masi está muy callado ¿Qué le ha pasado? Es mi water, madre ¿Qué pasa? Es mi planning Secreto ¿Qué planning? De grabación Para acabar con todo el pelo que queda De la cabeza de Banker Madre mía No puede ser Está haciendo la venganza ¿A qué se debe a poder estar hoy traviesos? A ver, ¿a qué se debe? Pues aquí estamos con nuestras skins normales, compañero ¿Pero qué tiene que haber? Pues que si hacemos travesuras Que no nos escondamos detrás de una máscara Detrás de un personaje, compañero ¿No crees que sería lo más justo? ¿Quién me ha matado? ¿Quién te ha matado? ¿Quién me ha matado? Ha sido más inseguro Porque ha estado muy callado No, no, no Yo no he sido Te ha matado Lucas Vaya, por Dios Bueno, chicos Pues hasta aquí este vídeo En el cual se nos ha ido demasiado la cabeza Y además Nacho me ha dicho Que se lo ha pasado muy bien Y que deberíamos grabar un vídeo De este estilo De vez en cuando Para que él se pueda desfogar Para que pueda soltar Todas las malicias Que tiene dentro de su interior Así que bueno Espero que lleguéis al reto De 1500 likes Que ha puesto antes el cara almentra Para que sigamos subiendo Pues ya os digo De vez en cuando Algún tipo De este vídeo ¿Cómo? El humor blanco Sí Y el humor negro Y el humor de todas las razas Nacho Así que bueno Espero que os haya gustado Y mientras Pancry sigue corriendo Para ver si le nace algún pelo Nos despedimos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!